Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Negras 29% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del noreste y la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Para el día de mañana se espera que continúe las mismas condiciones climáticas y lo completamente soleado y despejado. Máxima de 39 grados, la mínima de los 26, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Miércoles máxima de 40, la mínima de los 24, ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora. El jueves de nueva cuenta máxima de 39, la mínima de los 24, ráfagas de viento que pueden ir a 25 kilómetros por hora. Viernes y sábado se espera que continúe la máxima de los 30 grados, que la mínima pueda variar entre los 24 y los 25, y ráfagas de viento que pueden ir entre los 20 kilómetros por hora, por supuesto, sin presentar actividad de lluvia. Recuerde que nos encontramos en periodo de canícula. En Acuña y Jiménez también se puede esperar el cielo completamente despejado, que la máxima pueda variar entre los 40 y los 41 grados, y la mínima mantenerse en los 26 grados centígrados, 5 manantiales y sabinas, cielo completamente soleado. La máxima puede ir entre los 38 y los 39 y la mínima mantenerse en los 25 grados centígrados. Inclusive en Estados Unidos, en San Antonio, también se puede esperar el cielo completamente despejado, que se presenta en temperaturas altas. La máxima en San Antonio puede llegar hasta los 102 Fahrenheit y la mínima de 78 Fahrenheit. Para Ubalde, máxima de 100, la mínima de los 73 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, máxima de 104 y la mínima de los 76 Fahrenheit. Recuerde que hay que cuidarse mucho de no exponerse ante el sol. También hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños, con las personas de la tercera edad, que no se expongan ante el sol. Así como nuestras mascotas y las plantas, hay que tenerle mucha, mucha atención. No hay que arriesgarse, no hay que tomar el riesgo o el peligro. Así que, si no tiene nada que hacer afuera, mejor quédese en casa. Y lo más importante, estar al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo, que esa información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de Internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, le agradezco mucho que me haya acompañado y lo invito a que siga informándose con nosotros en Telezócalo Vespertino. ¡Mato ti! La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Son las 6 de la mañana con 11 minutos, 6 con 11, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de este espacio de noticias. A partir del día de hoy, nuestro compañero Ángel Robles Estrada disfruta de un merecidísimo periodo de vacaciones, así que estaremos en ausencia de mi compañero con muchísimo gusto para informarle. Las 6 de la mañana con 11 minutos, registrando una temperatura en Piedras Negras y Golpas de 28 grados centígrados, 82, 83 grados Fahrenheit. Y bueno, ya escuchábamos a nuestra compañera Janet Magadán darnos los pormenores del pronóstico del clima, a ingerir muchísima agua, a beber mucha agua, porque las temperaturas están calcinantes. Bien, vamos a la información, pero antes invitamos a que esté en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes, el 878-122-2222. También ponemos a su disposición nuestras diferentes plataformas, estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook también. Las 6 de la mañana con 12 minutos, 6 con 12, y de la información que destaca en esta mañana, detenidos por faltas administrativas, siguen realizando trabajo comunitario en la ciudad, afirma comisario. Personas que son detenidas por alguna falta administrativa, siguen realizando todos los días trabajo comunitario en varias partes de la ciudad, y de esta manera pueden cubrir el monto de su multa, señaló Cruz Eliud Mercado Ramírez. El comisario de la Policía Preventiva Municipal indicó que de 5 a 8 de la mañana, estas personas son llevadas a varias colonias o arterias de la ciudad para limpiarlas, cortar la hierba, entre otros trabajos. Comentó que aunque son labores voluntarias, quienes quieran hacerlo tienen que firmar un documento donde autorizan que se les saque de las celdas para realizar estas acciones. Así es, mira, con las personas que son detenidas por alguna falta administrativa, se está trabajando en la ciudad para darle limpieza, con esto las personas que son detenidas pagan su multa, por así decirlo, y son liberados, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando nosotros todos los días, ellos salen de 5 de la mañana a 8 de la mañana a hacer el servicio comunitario. ¿Todos los días? Así es, todos los días lo estamos manejando. Obviamente, son las personas que están de acuerdo, firman un documento donde ellos autorizan y nos permiten que los saquemos a hacer este tipo de actividades. Es limpieza, barrer las avenidas principales, cortar pasto, en ese sentido es lo que se ha estado trabajando por parte de este programa que se lleva a cabo por parte de la Dirección de Seguridad Pública. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las 6 de la mañana con 14 minutos, ahora 6.14, en más información, destaca el obispo logros obtenidos por la Administración en materia de percepción ciudadana en seguridad. El obispo Alonso Garza felicitó a las autoridades locales por haber logrado que, una vez más, el municipio alcanzara un alto porcentaje en materia de percepción ciudadana de seguridad, de acuerdo a los resultados arrojados por el INEGI en su más reciente encuesta trimestral. Destacó además que el hecho de que Piedras Negras se haya ubicado a nivel nacional en el tercer lugar con menor percepción de inseguridad sin duda es algo que se dice fácil, pero definitivamente no es sencillo lograrlo. No obstante, Monseñor Garza Treviño también se pronunció porque las autoridades no bajen la guardia, tomando en cuenta que la situación de la seguridad que ahora prevalece en la ciudad en cualquier instante puede cambiar. El obispo Alonso reconoció que para que Piedras Negras mantenga este clima de tranquilidad es clave la participación de la ciudadanía, ya que si no se cuenta con ella, la inseguridad volverá a imperar. Celebro que una vez más Piedras Negras estén los primeros lugares de percepción de inseguridad en México y ocupar el tercer lugar entre todas las ciudades de la República Mexicana de menor percepción de inseguridad es algo que se dice fácil, pero que no es sencillo. Por esto lo celebro, felicito a las autoridades y a todas las personas que han colaborado para que se logre esto y mi exhortación o mi invitación es a no bajar la guardia porque estas cosas en cualquier momento pueden cambiar. Ojalá que no bajemos la guardia, que los ciudadanos continuemos siempre dispuestos a denunciar cualquier situación que suceda para que esto que nos enorgullece continúe y a lo mejor un día lleguemos a estar en el primer lugar. Sí, me ganó la pregunta en el sentido de que tan favorable es la participación de la ciudadanía para mantener esta situación. Sí, definitivamente es clave. Es clave, sí. Si no hay participación de la ciudadanía la inseguridad vuelve a reinar. Sí. Entonces, por eso la felicitación es a todos y también la invitación a todos a que permanezcamos atentos y que logremos juntos por lo menos seguir como estamos y si se puede avanzar pues avanzar aún más. ¿Ha tenido algún acercamiento con autoridades que de primera mano le den a conocer esta información? No. No, incluso últimamente no había estado aquí pero me he enterado por los medios y lo escucho de muchas personas que viven también en otras ciudades y que felicitan. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12 Edmundo Garzalara. Ya son las 6 de la mañana con 16 minutos. 6 con 16 es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos. En Coahuila prevalece la seguridad. Esto es fruto de toda nuestra valentía, de toda nuestra entrega, de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir. Todo para garantizar la paz de nuestras familias. Por ti trabajamos por la seguridad. Tenemos paz. Por ti fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ahora, la justicia civil y familiar se impartirá sin corrupción, con certeza y prontitud. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado por unanimidad en el Senado. Incorpora tecnologías digitales de información, privilegia la mediación, la conciliación de intereses y los procedimientos orales para lograr una justicia ágil y transparente. Con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado de la República. En Coahuila hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte. Coahuila es. Fuerte Coahuila. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex. No, hombre. Ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego ya no me va a quedar para las Caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las Caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor. Estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Qué gusto que siga con nosotros en la información en esta mañana de lunes. Son las 6 con 19 minutos. Buenos días, 6 de la mañana, 19 minutos. La temperatura en 29 centígrados. Vamos a más información. Regulación Sanitaria realiza visitas de verificación para que establecimientos cuenten con espacio libre de humo. Tras señalar que una cadena de tiendas de autoservicio nacional logró un amparo que le permite exhibir a la venta sus productos de tabaco, el jefe de regulación sanitaria, Ernesto Morales, indicó que actualmente se están realizando visitas de verificación a establecimientos para constatar cuente con espacios libres de humo. Agregó que la mencionada etapa es posterior a la fase de concientización, durante la cual se les estuvo explicando a los dueños o representantes de este tipo de locales la importancia de contar con espacios donde se pueda fumar alejado del resto de las instalaciones. No obstante, reconoció que una parte importante de los dueños de establecimientos han optado por ya no contar con espacios libres de humo ante la previsión establecida por la Ley General para el Control del Tabaco. El licenciado Morales Iglesias declaró que en el caso de la cadena de tiendas de autoservicio que logró el amparo al contar con esa suspensión están en la libertad de poder mostrar al público productos a base de tabaco. Cuentan con una suspensión definitiva dictada por lo que es una autoridad judicial federal, ¿verdad? ¿No sería necesario que lo denunciáramos porque vemos que están decidiendo? No, efectivamente, ellos cuentan con esa suspensión entonces hay que darle cumplimiento a lo ordenado por parte de esa autoridad. ¿Qué restaurantes no se han pagado? Hasta ahorita no, ¿verdad? Ninguno. Lo cierto es que se empezarán a llevar a cabo lo que son las visitas. Ya se terminó la fase de concientización y se estarán llevando a cabo lo que son las visitas de verificación sanitaria aquellos establecimientos 100% libres de humo de tabaco o aquellos establecimientos que en este caso comercializan alimentos ¿verdad? Para su consumo. ¿Se tenía una aproximación de cuántos serían los que van a estar visitando? Pues estamos visitándonos ahorita todavía ¿verdad? Y muchos de ellos nos han pedido que se realicen las visitas con el objetivo de llevar a cabo lo que es la certificación de que son espacios 100% libres de humo de tabaco ¿verdad? La mayoría no han querido ya abrir lo que son las áreas de fumadores debido a la prohibición que nos señala tanto la ley general para el control de tabaco y su reglamento de acuerdo a las últimas reformas publicadas el 12 de diciembre del 2022 ¿verdad? Y que empezaron a entrar en vigor se puede decir a partir del mes de enero ¿verdad? Empezaron a realizarse lo que son en algunos estados realizarse visitas de verificación con el objetivo de concientizar y en otros de llevar a cabo la vigilancia y el cumplimiento de dichas disposiciones. Con imágenes de edición de Jesús Licona para el Superchannel 12 Edmundo Garzalara Por otra parte de la información cuando son ya las 6 de la mañana con 22 minutos Hospital Echavarría espera repunte de migrantes que tengan que ser internados debido a diferentes causas. Si bien estableció que hasta la fecha han sido pocos los migrantes que han tenido que ser internados en Hospital Cerro Echavarría debido a diferentes condiciones el director de la unidad doctor Julio Garibaldi señaló que se espera un repunte en las atenciones tomando en cuenta la llegada de más centroamericanos indicó que esta semana han sido relativamente poco los migrantes que han tenido que ser hospitalizados ya que la mayor parte de ellos responden a la atención que se les otorga en la área de urgencias de la institución destacó que entre los casos que han tenido que ser internados se salde una persona que sufrió la picadura de algún animal cuando venía caminando ante la hierba para acercarse a la mancha urbana aunque precisó que por momento no se han entendido casos por deshidratación o insolación el doctor Garibaldi Zapatero descartó además casos de enfermedades producidas por vector ni tampoco reportes de este tipo de casos entre quienes acuden a consultar Sí, estamos teniendo muy pocos la semana pasada tuvimos tres ahorita hemos tenido dos pacientes son realmente pocos pero esperamos que repunte sobre todo porque sabemos que vienen migrantes y hemos tenido ahorita tenemos dos migrantes hospitalizados uno de ellos por una picadura de insectos por lo que van caminando en los arbustos y si estamos no hemos tenido tantos tantos pacientes con golpe de calor o deshidratación que se requiere que requieran hospitalización la mayor parte se resuelven en urgencias y regresan a casa pero hemos tenido pocos ¿en cuanto a lo que son enfermedades por vector? No, no hemos tenido todavía reportes ni síntomas pacientes con síntomas que lo sugieren Con imágenes de edición de Jesús Licona para el Super Channel 12 Edmundo Carzalara Son las 6 de la mañana con 24 minutos buenos días 6, 24 En otra información personas que padecen de sus facultades quedan así por consumo de drogas afirma Pastor de Casa de Rescate Es una realidad que toda aquella persona que consume drogas sin control tarde o temprano sufrirá los efectos de su adicción y estos se reflejan tanto física como mentalmente declaró Oscar Arce Reina El pastor de la Casa de Rescate Cristo Rompe las Cadenas puso como ejemplo que algunas de las personas que deambulan por la ciudad y que padecen de sus facultades mentales son quienes nunca recibieron ayuda para superar su problema Indicó que también otro de los problemas a los que se enfrenta un adicto es que bajo la depresión pueden atentar contra su vida como se ha visto recientemente en algunos suicidios Agregó que a la casa ha llegado gente que se ve muy deteriorada pero que con el tratamiento adecuado y respetando el tiempo que dure su rehabilitación pueden retomar su vida No pues sí sí lo podemos atribuir porque hay muchas personas que han estado sufriendo sobredosis y eso afecta totalmente le comento que aquí han llegado ya personas muy dañadas mentalmente pues tardan hasta uno o dos meses en poder recuperarse y eso tiempo atrás pues no lo mirábamos Al no recibir ayuda y no tener el apoyo de su familia pues es la calle ¿no? los que la recibe y así se la pasan deambulando Pues sí la calle o lo que hemos estado viendo los suicidios ¿verdad? ¿Preocupa ya esto Pastor? Sí es preocupante es preocupante porque cada vez vemos personas que que no usaban droga en toda su vida en toda su juventud y ahora de adultos pues por una u otra razón caen en esas en esas adicciones y pues es alarmante porque pues se afecta a toda la familia Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son las 6 de la mañana con 27 minutos ahora buenos días 6 con 27 vamos adelante con más información el agua el agua es la principal fuente de rehidratación jugos refrescos y otras bebidas no se recomiendan ante la costumbre mucha gente de ingerir cualquier bebida para contrarrestar los efectos de la deshidratación o mitigar la sed el jefe de la jurisdicción sanitaria doctor Iván Alejandro Moscoso señaló que el agua natural es la principal fuente de rehidratación abundó que inclusive si una persona padece una enfermedad crónica o degenerativa o pertenece a un grupo vulnerable como ser adulto mayor o niño menor de 5 años esa hidratación debe reforzarse con electrolitos orales el representante de la Secretaría de Salud en la región admitió que hay gente que le ha preguntado si es recomendable rehidratarse con jugos o refrescos a lo que se le responde que está totalmente contraindicado hacer la reposición de líquidos a través de esas bebidas el doctor Moscoso González dijo que de igual manera las bebidas alcohólicas tampoco deben consumirse como una fuente de hidratación ya que su consumo provoca un efecto totalmente contrario es decir causa deshidratación la principal fuente de hidratación debe ser con agua natural agua potable en dado caso de que no contemos con alguna enfermedad crónico-degenerativa o que no estemos dentro de algún grupo de riesgo pero si ya pertenecemos a algún grupo de riesgo o algún grupo vulnerable o presentamos alguna enfermedad ya identificada esa hidratación la podemos realizar con electrolitos orales la gente nos ha preguntado en múltiples ocasiones que si es recomendable hacer la hidratación con algún jugo con algún refresco y no definitivamente está completamente contraindicado hacer la reposición de líquidos con este tipo de bebidas puesto que al contrario nos haría cursar con un proceso ya más grave o presentar una deshidratación más rápida lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas están completamente contraindicadas con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12 Edmundo Garzalara ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa pero antes escuchemos esta recomendación con nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías revisar que las tuberías estén en buen estado revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día llámanos al 7820085 El gas más seguro es el gas natural Conagaz Armonía No aceptar las diferencias causa violencia Cuando no se manejan bien las diferencias comienza la escalada de violencia Por eso hay que aprender a ver que las diferencias nos enriquecen Son una oportunidad para crecer Escuchar a una persona muy distinta a nosotros nos ayudará a conocernos a nosotros mismos a rescatar ideas del otro y a experimentar libertad despierta con un propósito que te llene de energía liderazgo salud desarrollo personal y emprendimiento se unen en un proceso de transformación descubre tu potencial y construye el futuro que deseas de lunes a viernes a las 9 de la mañana solo en Super Channel 12 y no te preocupes también nos encuentras en transmisión vía Facebook construye tu camino abrazando la vida Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Encimas A diario trabajamos para ti Porque tengas agua de calidad A diario limpia y pura Y puedas llegar hasta tu hogar 073 es el número a marcar Para fugas un reporte que tú quieres realizar Encimas A diario a diario trabajamos para ti Vamos juntos por el agua Encimas Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos Muy buenos días Qué gusto que siga con nosotros en la información La temperatura que estamos registrando en Piedras Negras es de 28 grados centígrados 82 grados Fahrenheit Vamos a más información Integrantes del crimen organizado balearon a elementos del Estado en el filtro de Hidalgo Coahuila y una unidad del grupo operativo que acudió al apoyo sufrió un accidente en el trayecto El primer ataque se dio durante los primeros minutos de este domingo en el mencionado lugar Hombres armados dispararon contra elementos instalados en el filtro y no se reportaron lesionados solamente algunas unidades con impactos de bala de grueso calibre Este es el tercer intento que civiles armados intentan ingresar a Coahuila por la ribereña sin poderlo lograr ya que son repelidos por las fuerzas estatales Elementos policíacos acudieron a este lugar pero los responsables ya habían huido durante la mañana de ayer domingo de Nueva Cuenta elementos del Estado fueron baleados por los hombres armados unidades de Piedras Negras se apresuraron al lugar para el apoyo a aquella población fue en el boulevard Carranza cuando la unidad del EGIO se impactó y resultaron varios policías con lesiones menores en este percance los últimos dos días se ha visto algo de tensión debido a los constantes reportes de disparos de arma de fuego incluso en la carretera ribereña con dirección a Ciudad Acuña se ha cerrado la carretera por la presencia de hombres armados en el sector en los ataques no se han reportado detenciones tampoco personas fallecidas heridas o aseguramientos y bueno dos migrantes del sexo femenino fueron privadas de su libertad por parte de un pollero que les cobraba la cantidad de dos mil pesos para cruzarlas a Estados Unidos fue el afectado Carlos Humberto Castillo de nacionalidad guatemalteca quien dio aviso a las autoridades policíacas indicó que un sujeto de nombre Juan Urieta que conoció ahí en el albergue frontera digna le ayudó a sacar un dinero del banco y al pagarle así la cantidad de dos mil pesos para llevarlos al río Bravo y cruzarlos el sujeto solamente se llevó a su cuñada de nombre Katherine Gutiérrez y a su amiga Melanie Ramírez en una pica en color gris oscuro la persona afectada solicitó la presencia de las autoridades policíacas debido a que el pollero ya no supo de sus familiares ni de su amiga elementos de la policía acudieron a tomar conocimiento de los hechos y buscar al pollero que está trabajando principalmente en la zona centro las 6 con 36 minutos y Joel Flores Jaime de 40 años de edad un conocido músico del grupo 5M de Allende Coahuila murió víctima de las lesiones que sufrió en una riña en el bar Santos de Allende Coahuila el hombre conocido como el borrado quien además rentaba equipo de sonido para eventos masivos fue agredido acuchilladas por Ramón de Hoyos tras sufrir lesiones en el tórax de acuerdo a sus familiares quienes publicaron su deceso en las redes sociales el hombre recibió varios navajazos algunos de ellos muy graves que lo mantuvieron en estado crítico más de una semana en la clínica Lupita de esta ciudad de Piedras Negras para finalmente perder la batalla esta madrugada cuando la ciencia médica ya nada pudo hacer para mantenerlo con vida Joel Flores además de dedicarse a trabajar como cocinero en un restaurante bar era segunda voz del grupo conocido como 5M originario del municipio de Allende Coahuila sobre su agresor se sabe que huyó y hasta el momento las autoridades no saben nada sobre su paradero el lesionado estuvo internado primero en la clínica Lupita donde nada pudieron hacer por él y lo trasladaron a cuidados intensivos del IMSS donde desafortunadamente falleció en más información el señor Samuel Chávez murió en el hospital Salvador Chavarría luego de sufrir un accidente en su motocicleta tras ser impactado por una camioneta sobre el cruce de los libramientos Centenario y Venostiano Carranza la noche de ayer domingo tras ser trasladado a urgencias del hospital Salvador Chavarría por el heroico cuerpo de bomberos médicos trataron de estabilizarlo pero debido a las lesiones graves que presentaba su estado de salud fue empeorando poco a poco lo cual provocó que perdiera la vida el ministerio público formulará la acusación de homicidio culposo en contra de quien resulte responsable las 6 de la mañana con 38 minutos 6.38 29 grados la temperatura en más información se normalizan ventas de hielo y agua embotellada tras consumo excesivo por ola de calor tras superar varias semanas con una demanda de agua embotellada y hielo que no se tenía desde hace mucho tiempo las compras de estos productos se han normalizado declaró Arnulfo Sandoval el distribuidor local señaló que incluso el consumo excesivo provocó que las máquinas con las que se purifica el agua y otros aparatos sufrieran desperfectos por la carga de trabajo indicó que ya están preparados para seguir atendiendo la demanda ya que con el inicio de la canícula se mantendrán los días calientes con sensaciones térmicas que ameritan mantenerse bien hidratados si ahorita se puede decir que estamos estables con las producciones al menos nosotros contamos con suficiente hielo y agua para poder abastecer a nuestros clientes y la venta a la comunidad en estas semanas que pasaron de intenso calor si tuvieron problemas para poder si cuando entró la ola de calor pues fue algo que no esperábamos las temperaturas se sobre elevaron de más fue lo que empezó a hacer que se dañaran los equipos entonces ahorita pues ya estamos preparados por si se nos deja venir otra ola de calor estar preparados con refacciones a la mano de lo que se nos dañó en aquel día no igual pero la demanda sigue todavía elevada si pues digo ya sabes que ahorita en esta temporada el agua y el hielo pasa a ser un producto de primera necesidad aunque no hagas nada este el calor pues golpea el cuerpo con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada ya 20 minutos para que sean las 7 de la mañana en 20 minutos darán las 7 en otra información módulos del RPV siguen sin regularizar autos que no contempla el decreto los 16 módulos del registro público vehicular que operan en Coahuila lo hacen al igual que en extensiones anteriores respetando el decreto para la regularización de autos chocolate declaró Guillermo Galván el coordinador de los módulos en el estado señaló que ello se refiere a que unidades cuyo número de serie inicie con letra o que no fueron ensamblados en México Canadá y Estados Unidos no podrán ser legalizados indicó que ello incluye también a los vehículos que fueron ingresados a territorio mexicano recientemente ya que no cumplen con la antigüedad de 9 años en el país para recibir el beneficio agregó que de igual manera desconoce si en un futuro los propietarios de las unidades no contempladas tendrán la oportunidad de aprovechar el programa y regalizar sus automóviles Bueno, esta extensión que es de tres meses es bajo las mismas condiciones no ha habido alguna otra indicación esperemos porque hay mucha también duda y qué bueno que me ha dado la oportunidad de aclararlo hay muchas dudas de la gente vuelvo a la misma que siempre te comento hay mucha gente que ofrece ahorita ya que van a regularizar con letra que van a regularizar o que van a hacer otras condiciones hasta ahorita aclaro son las mismas condiciones desde que inició el decreto Ingeniero y de acuerdo pues al decreto se sigue rechazando vehículos que fueron recientemente importados y que buscan obtener este beneficio Así es ahorita la condición es la misma la misma fecha de ingreso al país repito no ha habido ninguna modificación Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son las 6 de la mañana con 42 minutos ahora 6 con 42 qué gusto que siga con nosotros en la información recordarle nuestro centro de mensajes y WhatsApp para que esté en contacto con nosotros el 878-122-2222 Bien vamos ahora a la portada de Calibre 57 que bueno pues trae información muy importante información que destaca esta mañana y bueno pues esta portada aparece en pantalla justo en este momento en una de las principales notas arman pelotera contra polis esta información que le dábamos a conocer hace algunos instantes en donde bueno pues hubo esta agresión y integrantes del crimen organizado balearon a elementos del estado en el filtro de Hidalgo Coahuila esta información que le dábamos a detalle hace algunos instantes y bueno pues esto fue en la ribereña elementos policíacos acudieron a este lugar pero bueno los responsables ya habían desafortunadamente huido durante la mañana de este domingo de nueva cuenta elementos del estado fueron baleados por hombres armados unidades de piedras negras si de piedras negras se apresuraron a este lugar también para apoyarlos fue en el boulevard Carranza cuando la unidad de la unidad GIO impactó resultaron varios policías con lesiones y bueno con lesiones menores sin embargo pues esta información se la damos a conocer esta mañana de lunes en más información que aparece ahí en la portada de calibre 57 se mata en carreterazo si fue una persona de 52 años una persona falleció la madrugada del domingo después de un accidente vial que se registró en la carretera ribereña en el tramo El Moral a Ciudad Acuña la víctima era trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al hospital del seguro social para su atención médica pero perdió la vida en el trayecto el ahora oxiso respondía al nombre de Jesús Alberto Martínez Hernández de 52 años de edad cuyo domicilio se desconocía en un principio más adelante se supo que era originario del Moral del Moral Coahuila esta información que destaca en esta mañana en calibre 57 la noticia de balazo las 6 de la mañana 44 minutos 644 la temperatura en 29 grados centígrados es momento de hacer nuestra siguiente pausa regresamos el municipio de piedras negras y la dirección de seguridad pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAR califica y obtene una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la policía municipal de piedras negras Nuoderm dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación micro dermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 Nuoderm dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas superchannel app y radio zócalo app descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento ve en vivo la programación de superchannel escucha las estaciones de radio zócalo entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más superchannel app y radio zócalo app listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle superchannel 12 el canal de las noticias república restaurant bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 colonia Suterne en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878 115 29 14 ven y vive una experiencia república en 12 minutos serán ya las 7 de la mañana 12 minutos a las 7 vamos a más información usted está buscando empleo o tiene en casa a jóvenes que quisieran trabajar bueno pues esta información le interesa y es que el Servicio Nacional del Empleo realiza reclutamiento para empresas West Rock la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo Larisa Montieluís dio a conocer que continuando con los reclutamientos a favor de las maquiladoras de la localidad este lunes 24 de julio realizará una jornada de contrataciones para la empresa West Rock antes Gundy señaló que el lugar donde se estarán realizando las entrevistas será en el exterior del centro comercial El Mirador ubicado en Villas del Carmen en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde indicó que en esta ocasión la maquiladora requiere personal para sus áreas de producción de montecarguistas y ayudantes en general por lo que los interesados deberán presentarse ese día con su papelería El próximo lunes continúan los reclutamientos y tenemos en el caso de la empresa West Rock antes Gundy que va a estar pero ellos el reclutamiento lo estamos organizando se está citando en el centro comercial Mirador Villas este reclutamiento pues también es fuera de las instalaciones de nuestra de nuestra oficina del servicio nacional del empleo con la finalidad de facilitar a las personas que tienen su domicilio en Villas del Carmen en año 2000 a Coros fraccionamiento Villarreal pues que que el acceso a aunque el transporte sea mucho más económico y más rápido este reclutamiento igualmente va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde y para ellos las posiciones que nos están ofertando son de ayudantes generales y montacarguistas este el lunes 24 de julio con West Rock en el centro comercial Mirador Villas así que bueno pues tenemos importantes actividades de reclutamiento estamos tratando siempre de tener ofertas para la gente que está buscando un empleo en este en este verano y bueno pues la coordinación con las empresas con las entidades gubernamentales siempre está dispuesta para que podamos llevar ofrecer a la gente que busca empleo la diferentes vacantes para que la que más se acerque a su perfil sea la que ellos puedan elegir voz informativa ángel robles estrada la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza 6 de la mañana con 51 minutos gracias por seguir con nosotros en Telezocalombo TUTIN no estamos a punto de finalizar pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo hoy se espera que sea un día completamente soleado y despejado la máxima los 39 grados con índice de calor que podrá alcanzar hasta los 42 ráfagas de viento que pueden ir hasta los 15 kilómetros por hora del este y por la noche se puede esperar la mínima de 26 grados que el cielo se encuentre despejado y ráfagas de viento que podrán aumentar y alcanzar los 25 inclusive los 35 kilómetros por hora del sur sureste ya en estos momentos nos encontramos a 79% de humedad ráfagas de viento que van a 13 kilómetros por hora del noreste la temperatura actual en los 29 grados centígrados recuerde que nos encontramos en periodo de canículo así que hay que hidratarnos constantemente utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada tres horas para mañana se espera que continúe el cielo completamente soleado y despejado máxima los 39 grados la mínima los 26 ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora miércoles máxima de 40 la mínima los 24 ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora y a partir del jueves el viernes y el sábado se espera que la máxima se mantenga en los 39 grados que la mínima pueda variar entre los 24 los 25 con ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 a 25 kilómetros por hora por supuesto sin presentar actividad de lluvia en Acuña Jiménez mismas condiciones climáticas cielo completamente soleado y despejado máxima de 41 grados y la mínima en los 26 para Acuña Jiménez máxima de 40 la mínima en los 26 sin comanitiales y sabinas la máxima puede variar entre los 38 y los 39 y la mínima mantenerse en los 25 grados centígrados inclusive en Estados Unidos en San Antonio también se puede esperar el cielo completamente despejado presentando temperaturas altas en San Antonio máxima de 102 la mínima en los 78 Fahrenheit Ubalde completamente cielo soleado máxima de 100 la mínima en los 73 Fahrenheit y finalmente Carrizio Springs máxima de 104 y la mínima en los 76 Fahrenheit por supuesto sin presentar actividad de lluvia y bueno en un momento más les comparto la información fíjense que el día de hoy también queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre de Cristina de Cunegunda y también a Sarbelio porque hoy es el día de sus santos esperemos que se la pasen de lo mejor el tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera la compra en los 16 pesos con 20 centavos mientras que la venta en los 17 pesos con 10 y finalmente la lotería nos indica que el primer premio fue de 7 millones de pesos para el boleto acuario 7807 donde la venta sucedió en Chihuahua el segundo premio de 1 millón 100 mil pesos para el boleto escorpión 9 mil 930 contando con reintegros en acuario 7 gracias por haberme acompañado mi nombre es Janet Magadan que disfrute de su mañana la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza hemos llegado al final de Telezócalo Matutino a nombre de todos los que hacen posible este espacio de noticias le agradecemos el favor de su atención Janet Magadan una servidora Paloma Vega le deseamos un excelente lunes si no es de gasco me da asco si no es de gasco me da asco si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó Zócalo Piedras Negras presentó Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras